Porque la idea Eh... Sería La idea... Lo siento Damián Por empezar ahora con Metal Gear, pero Yo sé que estabas deseando que empezase Pero no podía empezar antes, lo siento mucho Eh, la idea sería terminarse Eh... Esto, esta semana ¿Ya no soy editor de tu canal? Ah, porque te van a... Come polla, quiere decir ¿Qué mierda querías hacer? Ya querías trolearme, ya querías poner cualquier gilipollez Gente Si esta noche Y lo ve... Aquí está Si esta noche Anuncian Bloodborne en PC Regalo 5 subs Me he calentado Ni Metal Gear, ni pollas Yo me quiero streamear el Bloodborne en PC Bloodborne en PC, regalos 5 subs Regalos... Pero de una, eh Mañana, si, tal cual Llegué, la regalo Y me la pela Metal Gear, chúpala Bloodborne en PC Que pesas con el Bloodborne Que tú seas un puto manco Y no seas capaz de pasártelo No es mi problema Yo es... Es literalmente uno de mis juegos favoritos O sea, Bloodborne está en mi top 5 Fácilmente, eh O sea, no tiene sentido que Que From Software hiciese un juego Tan bien, tío Bloodborne 2 O sea No ha salido O sea, el 1 No ha salido de PC O sea, el 1 No ha salido de Play 4 Y esperas que saquen el 2 Eh... Bueno Es Dark Souls con otra skin Te he dejado sin editor Te puedo dejar sin espada también Quiero decir Ahora mismo eres Sasselandia Estás hablando Estás metiendo mierda Sin tener ni puta idea O sea O sea, no tienes ni puta idea Hazlo Tú caliéntate O sea que Bloodborne Es Dark Souls con otra skin Ah, bueno Bueno, bueno Si tú lo dices Pues será verdad, claro Chocolate Y vaya, hazlo ¿Cómo voy de raciones? Nice Ah Joder, que susto, hermano Ah, que graciosos Hijos de puta Me matan Me matan ¡Me matan! ¡Saito! Entiendo que tengo que desactivar Los láseres Vale Vale Cuarto, no me lo termino hoy, eh Me queda Este stream Y con suerte otro más Con suerte para mal En plan que igual Me quedan otros dos Pero me gustaría Acabarlo esta semana Un momento Si cambio de pestaña A ver, si cambio aquí ¿Sigue sabiendo dónde estoy? Vale No puedo abrir esto Hostia, ¿y por dónde voy entonces? Porque entiendo que los láseres ¿Puedo cruzar los láseres? ¿O directamente no los puedo cruzar? Porque por aquí no hay salida ¿Puedo cruzar los láseres, Efri? Si no, pruebo y ya está Pero no tiene pinta De que los pueda cruzar Tiene pinta De que hacen daño Correcto, no los puedo cruzar Vale Vale, vale, vale O sea que por aquí no es ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto desde ahí? Vale Vale, no es por aquí Tiene que ser por el otro lado Entonces Porque esto Tengo la sensación De que es una troleada Y me va a mandar Mira Como tengo la partida guardada Ah, no, no, no Esto es para venir Oh, me va a pillar Madre mía Es que soy muy malo En plan, una cosa Una cosa exagerada Pero Oh, Dios Qué liada La granada de gas No sepa qué son Tiene que ser por aquí Por la izquierda No hay otra O sea, es que Por atrás no puedo ir Porque no hay salida Correcto ¿Esto lo puedo abrir? Correcto Esto no sé a dónde me lleva Así que por si acaso No me voy a meter Voy a avanzar Y ya está Oh, un boss Pero también han salido De verdad Pensaba que lo había Dicho en plan Jungle Evil Snake He estado esperándote Soy Jungle Evil El amo indiscutible De las emboscadas En la selva Veamos si de verdad Eres una serpiente Granadas, ¿no? ¡Ah! Adiós Soy muy malo No llego ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo ¡Shuck it, bitch! ¿Cómo no le he dado? Madre mía Me está curtiendo, eh Toma Toma No Toma Me lo tanqueo No es mejor dispararle Pues no lo sé También puedo También puedo hacer esto Un poco cerdo Anda, manda granadas ¡Ah! ¡Cabrón! Ya sé lo que quieren que haga No, no me dejan Pues... Chúpala, hermano ¡Ah! ¡Qué cabrón! Chúpala ¡Hostia! Cuidado que me la lía No, ¿cómo no le he dado? ¡Ah! Vale, vale Le tiene que dar poca vida, eh Vale Vale Vale, a pelo Toma ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Ah! Vale Toma Me está suqueando Dick, eh Le tengo Toma ¡Qué cerdo! ¡Pum! Está un toque Ya está Es mío, es mío Está muerto Chúpala ¿Cómo? Hermano, muerte GG Que me ha dropeado Tarjetita 8 Let's go Sí, me acabo de dar cuenta De que tenía como mucha zona Para pelear contra él ¿Qué hay aquí? Hola Se me disculpa No puedo Hola Tengo la máscara Tengo la máscara Tengo la máscara, tanqueo, tanqueo, tanqueo Tengo la máscara Que hago, que hago, que hago Que es esto Un huevo, hostia, pues ya tengo tres Corre, que me muero Coño, ya tengo cuatro Que rico Oh, sal, 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 que me muero Me estoy muriendo La ocho, la ocho, la ocho Vale Todo ok Un huevo proveniente del laboratorio biológico Vale, entiendo que tenía que, hecho bien, ¿no? Tenía que venir primero aquí Vámonos Menudos huevos tienes, nena Se está abriendo Se está abriendo ¿Verdad? Si se rompen la liamos, ¿verdad? Tengo que llegar Buah, 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 buah Jugamos, a jugar serio No Verás tú que sí Verás tú que sí Tengo que evitar que me hagan daño Los huevos se rompen Joder Nunca me acuerdo Esos huevos se van a comer tus raciones Bueno, han eclosionado, ¿no? ¡Ah! Eh, eh Eh, eh Eh, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fuera Eh Fuera, fuera de mí Fuera Eh, vale Estoy en la mierda No sé qué te voy a hacer ¿Tú que esperarme a que sea de noche? Ya empezamos con los putos puzles, tío No sé qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer ahora? Debes atraer un búho O sea, entiendo que debo atraer un búho Aquí Buah, no sé qué tengo que hacer, eh Ya no tengo raciones Así que ¿Cómo me ha visto, tío? ¿What? Pero como Como ha traído un búho aquí El otro huevo Vale, no está el tío No está el tío Tengo que hacer que respawne Un momento Y con la puta serpiente ¿Qué hago? Es que ¿Para qué quiero coger la ración? Es que se va a comer Es que el búho Es que ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero la ración? Sé que se la va a comer la serpiente ¿Tengo que hacer algo? ¿Quita el huevo roto? ¿Cómo se descartan objetos? No me deja hacer nada Como un sol búho Simplemente espero Ahí está Nice No sé qué hacer con No sé qué hacer con la serpiente ¡Chúpala! Perdón Qué guapo En verdad Hoy me lo estoy pasando bien Pero porque no No llevo una hora Buscando qué hacer ¿Sabes? Tengo más o menos claro Lo que hay que hacer Do 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 doldigt Do 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 dovre Ah, no pueden verme Ah, pero les puedo disparar Chúpala No, pero ahora en serio No lo acabo hoy En la cárcel hay muchas ratas Roban todo tipo de cosas Y se las llevan para sus nidos Los mayores pusieron ácido sulfúrico Para tratar de deshacerse de ellas Rata tú, chúpala Oh, no Oh, no No entiendo ¿Por qué puedo ir por el otro lado? No lo sé Vale, entiendo que es por aquí, ¿no? Vea, me la voy a jugar Hostia Ah, nice Vale, vale, vale No 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 me acuerdo ni de qué estoy buscando ya Si os soy sincero Ni me acuerdo ya de qué busco Hay una habitación a la que no he ido Voy a ir No sea que me vaya a dejar algún ítem clave Y la liamos Hay un almacén que no he ido Concretamente el de arriba El de arriba a derecha Vamos, que no me cuesta nada Vamos para allá Este Chúpala Hola ¡Tiene chocolate, señor! ¿Tiene una ración B1? Las raciones B1 tienen chocolate dentro ¡Toma, mira, chocolate! El hombre torto es como nuestro papá A él no le gustan los mayores Worth it Haber venido ahí, la verdad Bastante... Sí ¡Fuck! Un momento Que la liamos Que la liamos Que la liamos ¡Hostia, no me jodas! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Pues Arriba o abajo Abajo A ver, vamos a probar Porque igual deben poder ir arriba Vamos a probar, vamos a probar ¿Es la única dirección hacia abajo? ¿Estamos ya en el sótano de Metal Gear? Así es Estamos en el sótano de Metal Gear ¡Ay, alfa! ¿Cuándo aprenderás? ¡Ay, sex free, sex free! Juan, si estás por ahí, chúpala Soy yo, tu admiradora número 1 Snake, ten cuidado En esta sala está Night Fright El último miembro superviviente de los Whispers ¡Superviviente! Cuidado Importante Ya sabes, la legendaria guerrilla Night Fright Él usa un traje de camuflaje Que es lo más avanzado Y que le hace prácticamente invisible No solo eso Él te atacará con un arma totalmente silenciosa Nadie ha visto nunca su cara Sabes lo que tienes que hacer ¿No es cierto? ¡Menuda suerte! Tengo un club de admiradores Snake, usa tus oídos Cambia y fuera Pero... Usa tus oídos Claro Vale, hay que ver qué hay que hacer aquí Kiko está jugando el juego del Dildo Luego lo hablaré ¿Dilance usando el mismo número, tío? ¡Ja, ja! Buen juego, Kojima, crack ¿Y ya está? No hay más Pero tengo una idea ¿Dilance usando el mismo número? Ok ¡Chopala, cabrón! ¡Venga! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Que te veo con hambre! ¡Venga! Almost no hit Que la chupé ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado algo? Me ha dado algo invisible, ¿no? Me voy a comer mis minas Cuidado ¿No me ha dado nada? No me ha dado nada a este pibe En verdad lo he hecho increíble, eh Fuera coñas ¡Ah, Dios! Que me muero Ok En verdad la de las minas Me ha sorprendido incluso a mí No, no Un zipote, hermano La uso Antes de que me la quiten ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero! Bueno Bien O sea ¿Me estás diciendo Que necesito llegar ahí Con tres raciones? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No me la voy a jugar ¡Ah, qué cabrón! Vale, vale Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Fácil Bien Bien, 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 bien Vale ¿Tengo que llegar a ese pasillo con tres raciones, Sefri? ¿He entendido bien? Me toca volver a pelo, ¿no? O sea No puedo pasar por aquí de ninguna forma En plan ¿Me consume algo que no sean las raciones? En plan ¿Puedo perder el tabaco, por ejemplo? ¿O voy a morir directamente? Es que no quiero morir Voy a morir directamente O sea, puedo, puedo consumir algo que no sea Es que voy a morir Es que vaya basura, también te digo O sea, es, es Es que vaya basura que no te expliquen absolutamente nada También te digo, ¿eh? O sea, ya, ya hablando en serio Es como ¡Ah! Bueno Muérete 17 veces En un punto de contro... F Usa el códec, ¿el qué? ¡Adiós! Ah, bueno, bien Buena mina esa La verdad Como me venga por abajo me humilla, ¿eh? Como me venga por abajo me humilla Tengo miedo ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Me acaba de humillar, ¿eh? ¿Is this la guía aprendiendo? Hostia, me ha humillado, ¿eh? Me ha humillado, tú ¡Qué bueno, qué bueno! Me ha gustado, me ha gustado esa ¡Qué bueno! Que cabrón Que cabrón me la ha liado Puedo derrotarle Le puedo vencer, le puedo vencer Le puedo vencer, le puedo vencer No Que hijo de puta, tío Que hijo de puta Está jugando mejor que antes ahora, por algún motivo No entiendo por qué Está jugando mucho mejor que las primeras veces ahora, tío Es increíble Es increíble, tío No entiendo por qué ¡Ala! Cambio de la vara ¡Ala! ¡Corran! ¡Ala! No entiendo por qué ¡Ala! ¡Ala! No entiendo por qué P- Esta es Esta es Ven por arriba, ven por arriba, crack Ven por arriba No se donde esta Ven, ven Vamos Ven Que hijo de puta, como ha pasado sin comerse la mina Se muere, se muere Nice Vale, pues ahora hay que volver a la zona anterior A buscar raciones Porque el juego así lo dice Se donde hay una Pero me faltaría otra Y convendría llevar de reserva Porque si conozco bien este juego Conforme pase eso del ácido Va a haber un boss O alguna zona difícil Bueno, estoy avanzando un montón hoy Yo creo O sea, ya está bien A ver, habrá respawneado la ración esta Míralo, ahí hay una Y hay otra En el camión de la Mira, aquí están Ya está Ya está, ya está Nos apañamos con estas Nos apañamos con dos Yo creo, ¿no? A ver, aquí atrás había otra O no era aquí Sí, literalmente en ese camión había otra Vámonos Ya está Y nos vamos Arreglado Ya está Y así me llevo tres Así ya llevo Llevo cuatro ahora mismo Hostia ¿Puedo llevar cinco Con el nivel que tengo ahora? ¿Puedo llevar cinco? Dime que sí, por favor María es un favorazo Dime que puedo llevar cinco Dime que sí ¡Ah! ¡Qué pena! Vale, pues full vida Y cuatro raciones Vale Vale, ni tan mal No No Vale Este tema me gusta Este tema me gusta mucho A mí también, sí Sin Sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es por lo que me ha dicho el niño? En plan, las raciones B1 llevan chocolate Es por el chocolate, ¿verdad? Porque me ha parecido muy random Lo del chocolate, seguro que es por eso En plan, el chocolate Se come el ácido sulfúrico o algo así ¡Eh! ¡No puedo entrar! ¿No puedo entrar? No entiendo ¿Y ahora qué? No me jodas que el boss Codec Vale ¿Qué hago ahora? ¿Otra vez de esa mierda? Espera, que... Que te despacho rápido A ver... Abrir nueva pestaña Metal Gear 2 Campbell New Frequency Que sí, que sí, que sí Que pi, pi, pi Que la chupes con tus cambios de frecuencia Imbécil Vale, toma Come mierda ¿Han visto? 140, 93 El tipo invisible tiene la tarjeta No, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer ¡Ah! Buena info Buena data crack Llama al tío este Que sabe mucho sobre los mercenarios Y tal Le llamas, no te lo coge Está haciéndose una paja ¿Sabes? Ok Perfecto Gracias ¿Qué polla hago ahora? ¿Me puede coger alguien el teléfono, por favor? Que, 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 eh, 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 Miller Eres un puto inútil Normal que te matase, Ocelot Es que Nadie me dice nada No sé qué tengo que hacer Nadie me ha dicho nada Absolutamente nada Absolutamente nada Ponte gafas No Ah, no Lo he matado aquí No 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 sé dónde lo he matado ya No sé qué tengo que hacer No lo he matado aquí Creo que lo he matado aquí Rollo por aquí en medio Me suena No lo sé ¿Y ahora qué hago? No sé qué hay que hacer Es que no, no puedo volver No hay, no hay ninguna habitación Que no haya abierto Y no puedo volver O sí Con los camiones a lo mejor Guau, pero vaya movida Si tengo que volver ahora, ¿no? Dime que no, por favor Lo puedo mirar yo Es que, tío El mapa no es precisamente intuitivo Perdona que te diga Como me toque volver ahora Al principio del juego Me corto la polla Te lo juro, eh O sea, me Todo lo bien que me lo estoy pasando Ahora mismo Como me toque volver al principio Por alguna puta tarjeta nueva O algo Me cortaría mucho el rollo, eh Yo entiendo que son los tiempos que eran Y había que alargar los juegos como fuese Pero una cosa que esté bien Vamos a ver Tío, deja de ponerme anuncios, por favor Bueno, corrección Deja de ponerme anuncios Que duran 30 segundos Mira, atención Y además contiene Frutas, fibras Y probióticos naturales Realmente buenísimo Activia funciona Y ahora cuidar tus digestiones Cuesta menos Muy bien Mira, este tío está haciendo lo del ácido ahora Aquí Hay una conversación de Kodek Que a mí por algún motivo No me ha saltado En el que el 140.00 El fan número 1 Llama a Snake Y le dice Oye El El Night Fright Que por cierto En esta versión del juego Se llamaba Depredador Por lo que estoy viendo Predator Debería tener la tarjeta 9 No, pero Predator era Oh Que cabrones Claro, pero Kojima Aquí tenemos un problema Porque no me salta A mí este Kodek La tarjeta 9 Está en el campo de trigo La tarjeta 9 Está en el campo de trigo Tío Pero te sigo diciendo Lo mismo Porque a mí Esa llamada No me ha saltado Es que el tío Conforme entra En la habitación Del ácido Le llama El fan Diciéndole Oye Night Fright O sea Predador Estaba a cargo De la tarjeta 8 Y 9 Igual te la has dejado Por allí Ve a buscarla Pero a mí No me ha saltado Esa llamada A dar vueltas Bien Qué bien Bueno Ya está Ya sé dónde es Bien Nice La tarjeta No, no la he cogido He cogido la 8 Está la 9 Por allí Perdida también Me muero Madre mía Claro Eso te lo dicen En un códec Que a mí No me ha saltado Nada Ya está No pasa nada Vamos a por él Hay que dar un buen voltio Pero bueno Estaba el doctor Madnar Ahí donde No tiene que quedar Mucho para el final O sea Mira El tío este Va por la parte Que yo No, aún me queda Bastante El tío este Entiendo que va volando Porque se sabrá El juego de memoria Y por esta parte Aún le queda Hora y media No lo termino Hoy Vamos Está ya en el final A este tío Le queda hora y media A mí me quedan Tres horas Si a este tío Le queda hora y media A mí me quedan Tres horas No lo termino Hoy Hola La rompe ¿Qué tal tío? Dios Estoy muerto Qué malo ¿Cómo que no lo terminas hoy? No Ni de coña Me queda un stream más Mañana o el viernes Lo intentaré acabar Con 24 horas Nunca he hecho uno Mientras viva en esta casa Difícilmente Porque despierto a la gente Hablando Ahí está Arreglado ¿Qué tal? Muy bien tío Muy bien Hoy me lo estoy pasando bien Hoy bueno Ayer es que directamente No hice stream Porque estaba destruido Cuando llegué a casa De trabajar Me fui directo a dormir Pero hoy he venido activo Hoy he venido bien La verdad Estaba probando un juego Que ha hecho un amigo Cuando he empezado directo Y ahora estoy jugando a esto Hoy no ha habido Surfips Hoy me han dejado tirado Por cierto Kiko Pegas Antes de que te pongas a jugar Para ver si a ti te pasa lo mismo Pega máxima Que le he sacado Al juego del Dylan Que entiendo Que contará con ello Será Será algo que él ya sabe Conforme vas jugando El juego va cada vez Más y más lagueado Un poco como en Minecraft ¿No? Pero sin valer 50 euros Hola Ahora si volviese al principio Podría coger la tarjeta Que me sustituye La 7 La 8 Y la 9 Por una Por una única tarjeta Pero me da mucha pereza Así que me voy con lo puesto No creo que termine el juego hoy Pero voy a intentar avanzar Voy a intentar avanzar Todo lo posible Perdón Ah gracias Joder Vale 50 el Minecraft No he dicho una cifra aleatoriamente Creo que el Minecraft vale 30 30 si no me equivoco Ahora que tengo la tarjeta Me salta la llamada Ahora que ya la tengo Alfonso Ahora dilo sin llorar Ah Snake Llegas muy tarde Ya murió Su corazón no soportó más Espera ¿Qué es ese cardenal En su cuello? No te preocupes Snake Mark puede estar muerto Pero los proyectos Para Oilix Están a salvo Mark fue un hombre Fue un hombre Muy cuidadoso Él dejó una copia De los proyectos En caso de emergencia Él tenía una reputación Como entusiasta De los videojuegos Incluso hacía Que se los mandarán Cada mes Desde el occidente En Marves Kojima Hace unos días Ocultó un microfilm En la tarjeta De circuito De uno de sus cartuchos De juego Fue un cartucho De MSX Fabricado por una compañía Japonesa Llamada Konami Bravo Grande Konami A ver si dejas De autofelarte Y esta noche Y esta noche Me anuncias El remake De Metal Gear Va MSX Esa es la marca De ordenador Más vendida En el mundo ¿No es así? ¿Qué polla es esto? Luego ocultó el cartucho Dentro de esa taquilla ¿Dónde está la llave? No lo sé No pude sacárselo Quiero decir Nunca me lo dijo Hermano ¿El Madnar es malo? He pegado un tiro ya Que es malo Snake ¡Estás en peligro! Oli ¿Qué pasa? Snake Es Madnar Pensé que había algo extraño Acerca de él Así que hice Que la agencia Lo verificara Después de que Él fue rescatado De Outerhaven Aparentemente Las cosas No le fueron bien Sus teorías Radicales Fueron rechazadas En Occidente Él fue tachado De loco Y no se le permitió Participar en la comunidad Científica A medida que el tiempo Fue pasando Lo fueron olvidando Madnar tampoco Estaba muy feliz Que digamos Con la comunidad Científica Él debe haber buscado Alguna forma De regresar a ella En ese momento Fue cuando Zanzíbar le habló Para que se convirtiera En doble agente ¡Es Juan! Él usaría su posición Como científico Para pasar secretos Tecnológicos Del este al oeste Con Zanzíbar ¿Y la desaparición Del doctor Marf? ¡Correcto! El momento Es demasiado perfecto Madnar debe haberle Proporcionado Cada detalle Del itinerario De Marf En Estados Unidos En todo momento Madnar estuvo detrás De Oilix Por eso es que Él quiso ir a América ¡Me temo que me capturaste Snake! Eh, no Estás a 5 metros De mí Vale Renuncié a todo Por ser parte De vuestro mundo Incluso el país En el que nací Y crecí Pero en vuestro mundo De Gustavo De Gustavo En el puente Haciendo contacto Con Fox Desde la alcantarilla La rotura En el cuarto De baño Snake Se quemar No, Gustavo Te dio la llave De la taquilla ¡Dámela! Eh Y ahora ¿Qué hago? ¡Eh, humbo! ¡No sé qué hacer! ¿Qué hago? ¡No sé qué hacer! ¡Que me mata! ¡Hijo de puta, cabrón! ¡No! ¡Qué malo soy! ¡Soy muy malo! ¡Chúpala! ¡Joder! Es que lo de Lo de La mierda esa que popea Que sí, que sí Que no puedo respirar Venga, ya Ya pasó, Snake ¡Vamos! No se va a morir Sé qué hacer Eh ¿Esto qué es? No sé qué es eso ¡Chúpala, capullo! ¡Suelta, viejo! Adiós Adiós La llave no era el mechero No entiendo No, no, no sé qué hacer Que por cierto, este tío está vivo luego en el 4 Por algún motivo que no entiendo Igual es, no sé Eh, Sefri no sé qué hacer Una vez más Porque con tarjetas no creo que sea Es con esto, tío Porque no va No entiendo Kodek, pregunta Qué pesadilla con el puto Kodek, tío Oli no me dice una puta mierda Este tío Suda de mí, tía o lo que sea Nada Marve está muerto Madnar está muerto Me quedan Miller y Campbell Miller es inútil Mientras más sudes menos sangrarás Gracias, Miller Eres de mucha ayuda Qué pollas hago Campbell no me lo coge Ah, ahora me lo coges Muy útil Muy útil todos La verdad No sé qué hacer Nadie me dice una puta mierda Nadie me dice nada ¿Qué hago, tío? No entiendo ¿Qué hago? Tenta modificar el mechero ¿Con qué? ¿Cómo que modificar el mechero? Estoy pulsando todo No me deja hacer nada Igual tengo que estar aquí Igual tengo que estar aquí No, estoy pulsando todo, tío Bueno, pues nada Voy a seguir mirando qué hacer Porque paso de perder media hora Hostia Hostia Porque a este tío le saltan conversaciones Que a mí no me saltan Ah, qué asco me está dando Ahora Gracias Ahora me lo va a decir El prendedor de Gustava Parece estar hecho de una aleación Con memoria de forma Intenta cambiando la temperatura Del prendedor Cambia y fuera Te ayudaría Pero ni Papa del Lore Ni lo que tienes que hacer No, no, tranquilo Lo voy mirando Lo voy mirando Porque me estoy pasando el juego Porque me apetece Ya me lo he pasado otras veces Ya sufrí en su día Lo que es Jugar este juego sin ayudas Entonces paso de volver a hacerlo Vale, necesito Ah, Madner está vivo Míralo Está al puntito aún Tengo que ir a un sitio Que haga calor O a dónde tengo que ir A ver, ¿dónde va este tío ahora? Dime que no tengo que volver Al principio del juego Por favor A ver, ¿a dónde va este tío ahora? Por curiosidad Tengo que volver al principio del juego ¿Verdad? Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Atención que se viene Quiero, quiero ver a dónde va este tío Me cago en mi puta nación Que hay que volver Hay que volver al principio del juego Me cago en mi putísima nación Madre de Dios Hay que volver literalmente Al principio del juego No exagero, ¿eh? Al principio del juego Hay que volver Madre de Dios Me quiere arrancar la polla ahora mismo Te lo digo tal cual Y espérate que aún ha acabado, ¿eh? Que el tío aún está pateando mapa Y lo tengo puesto Como en plan Rápido Madre mía Madre mía Bueno, ya sé dónde ha ido Ya está Vamos a patearnos Todo el puto mapa Y... Ya luego vamos viendo Sí, sí, pica Si yo me tiro a media hora jugando He dicho Juego una partida Y ya está Pero pica, tío Y tiene un boss Por nivel Tiene un boss En cada nivel Eh... El mapa Es procedural Entiendo Que se genera Está guapo Está muy guapo, tío Está muy guapo Le hace falta A ti se te laguea también Conforme vas jugando Eso Que los enemigos No puedan spawnear En las puertas Y música de fondo Y... Está perfecto A vosotros No son laguea Pues no No sé entonces Porque... Pues ya habéis visto Cómo me iba a mí En... Ya habéis visto Cómo me iba a mí Ya ya ha pesado Cómo voy de raciones No tengo Vale Ese es por el monitor Que sí Que todo es por el monitor Sí Primero era la gráfica De Raúl Ahora es el monitor Chúpala Joaquín Piriza Volver ahora al principio Te lo juro por Dios Tienes razón Sefi Estoy en el final Del juego Por eso me hacen Volver al principio Literalmente Tiene el puto final Ya Pero el backtracking Pues es lo que tiene Lo que no sé Si lo termino Hoy lo dudo Aquí también te laguea Vale Entonces no es solo cosa mía Ok Pues será Igual es según el navegador O... No tengo ni idea Como no sé cómo No sé cómo está programado El juego No sé cómo funciona Ni nada Entiendo que es Tú utilizas Chrome Porque el Sefi Utiliza Opera Sefi utiliza Opera Y yo esta mañana En el trabajo Lo he abierto Con Edgy Igual es por el puto Chrome de mierda Prueban otro navegador Es que me extrañaría Cero que fuese El puto Chrome de mierda Porque estoy Sefi Tú usas Opera ¿Verdad? Es que estoy Estoy casi convencido De que el Sefi Utilizaba el Opera Va a ser el navegador Va a ser por el navegador Sí, 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 sí Es el Chrome Es el Chrome Es el Chrome Ya verás cómo es eso Porque Chrome Chrome va muy bien Es literalmente El navegador más usado Con diferencia Y es el que peor va Y así es el ser humano Le gusta consumir basura Adiós A ver No, no No me has escuchado Kiko Hemos compartido todo Menos el final Yo he dicho Que al juego le falta Fixear el tema del lag En general Meter más contenido Obviamente Pero Hablamos del juego Como tal Conforme está ahora Firefox Vale Entonces No es el navegador En fin Ya había dicho Que le falta Musiquita de fondo Fixear lo del lag Y no que cuando entres A una habitación Los enemigos vuelvan A su posición inicial Eso estaría muy roto Eso le quitaría la gracia Pero sí que Inicialmente En una habitación En la que tú no has entrado No puede haber un enemigo En la propia puerta Porque a mí me ha pasado Antes que estaba Medio corazón Entra en una habitación Y no he llegado a ver Ni lo que había dentro Porque se ve que había Se ve que había un enemigo Justo en la puerta Y me ha instamatado Conforme cruzó al umbral La solución a esto es Que los enemigos Siempre spawnen En una posición central Pero que una vez tú entres Si un enemigo te persigue Y cuando tú sales de la puerta El enemigo se queda Justo en la puerta Ah Eso me parece bien Eso me parece bien Me parece algo Sobre lo que tienes que jugar Me parece una mecánica Legítima Eso a mí al menos Me ha gustado Ojito El Iván Se nos une Maravilloso Al final Vamos a hacer un puñado Por Minecraft Bueno un puñado 5 o 6 personas Inicialmente Está bastante bien Bien ¡Chupa la pesado! Vale, hay que ir al piso 4 No, al 4, al 4 Me quedan el 2 Me mola, me mola, tío Me mola, me mola Lo del Minecraft va a estar guay Yo no me voy a dedicar full al Minecraft Pero como tampoco me voy a proponer Streamearlo todo Streamearé cuando me apetezca O cuando me aburra O cuando vayamos a hacer algo importante Porque yo sí que propondría ¿Este tío ha ido al 4? Yo sí que propondría Que cuando vayamos a hacer Cosas importantes Quedemos todos Un rollo cuando vayamos a matar al dragón O cuando alguien encuentre una fortaleza en el nether O haya que matar ¿Sabes? Para esos momentos a mí me gustaría que Pues eso Tampoco vamos a hacer aquí Elite Craft No vamos a hacer eventos ¿Sabes? Pero estaría guay Estaría guay ponerse de acuerdo Para ciertas cosas La verdad me gustaría Vale, voy a ver a dónde va este tío Vale, 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 vale ¡Oh! ¡El congelador! ¡Claro! Portal del nether Solo uno para evitar líos No No cada pe... Podemos tener uno neutral Y luego cada uno que tenga el suyo A ver, los portales del nether Laguean bastante Yo sí que pondría un límite de portales Por cada jugador Pero luego Una vez dentro del nether Vamos a tener que hacer muchos portales Para ir a los sitios rápido Que no, que no Que no podemos tener un solo portal del nether Para todo el mundo Eso, que va a ser un caos Bueno, ya iremos viendo Pero yo creo que va a ser un caos, ¿eh? A no ser que nuestras casas estén pegadas Que yo creo que no era la idea Porque la idea era que cada uno Se hiciese su puta casa Donde la apeteciese Entonces me parece a mí Que lo de tener un solo portal Claro, es que por cojones Vamos a terminar teniendo muchos portales Yo sí que pondría un límite Un límite Porque Los portales del nether Cada vez que alguien Entre al nether El juego va a reventar ¡Oh! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se supone que es aquí Pero no sé que tengo que hacer exactamente A ver, ¿cuánto tiempo gasta este tío? ¿Es insta conforme entra? ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ya está! Gente Que me lo termino hoy ¡Escúchame! ¡Me lo termino hoy! ¡Me lo termino! ¡Vamos a tope! ¡Cuidado! ¿Qué me decís? ¡Me lo termino hoy! ¡Buen trato! ¡Me lo termino hoy! Voy a tope ¡Gustaba! ¡Fuck you! Esa era Gustava Pero tranquilo, no está muerta Sefri, me lo paso hoy ¿Qué me haces? Si lo termino Rollo Dead Island Yo a las 10 me voy a ver el showcase, pero Si os apetece Dead Island Un ratito Yo hoy me voy a hacer una pizita Para cenar Nice Aunque las tengo congeladas Y las raciones también Y la semanita que viene Jaen He escuchado, ojalá siga haciendo este tiempo Porque como me vaya para allá y haga el calor Mortal que hacía cuando estuvimos en Granada Tampoco fue la misma época Pero Mortal Lo del calor de Andalucía es otro nivel Y mira que aquí hace calor Pero Bueno Andalucía central Entiendo que Entiendo que en la costa Pues no hará tanto calor Igual que pasa aquí Que yo como esto está cerca De la costa Pues se Se suaviza un montón La temperatura O en su defecto La humedad hace que no La humedad hace que la sensación térmica No sea tan bestia Que no sé que es peor Si el calor Puro y seco O el calor con humedad No sé yo que es peor El calor con humedad Es este calor Bestia Que literalmente Te duchas Y conforme sales de la ducha Ya estás sudando O sea que es Es horrendo Gente se viene el final Juego que empiezo Juego que termino Es increíble Es que es increíble Cuidado que me matan Que tengo las raciones congeladas ¡Gracias! Era por aquí, ¿no? Yes No, no es por aquí Es por la siguiente Eh, y lo he dicho, ¿eh? Bloodborne en PC Cinco subs Que podría haberme Podría haber dicho Metal Gear Podría haber dicho Metal Gear Pero tampoco Tampoco pienso que Vayan a sacar nada de Metal Gear Que me muero Y te voy a decir una cosa, Sefri Si es un remake de Metal Gear Solid 3 Ni siquiera han renovado Estoy muerto Me voy a morir Me voy a morir No, 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 no Estoy... Corre, 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 corre ¿Hay minas por aquí? No las puedo ver Dime que no hay minas Hostia Corre, corre, corre Dios Al límite Dios, 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 Dios No quiero morir Chúpala Ya está Me la pela ¡Que vengan! ¡Que vengan! Ya está Ya no os tengo miedo Hostia Y ahora como vuelvo rápido También te digo O me tengo que cruzar todo el mapa Voy a ver ¿Qué hace este tío? Porque yo voy a hacer el gilipollas Y me voy a cruzar todo el mapa Y seguro que hay algún camión Que me lleva rápidamente Así que lo voy a mirar Porque tampoco es cuestión Sabiendo que ya solo me queda el final Tampoco es cuestión de perder el tiempo ¿Vale? A ver, el tío va por... Correcto Ha hecho exactamente lo que he hecho yo Va por el bosque Helipuerto Tal Esquiva las minitas Igual que yo Eh... Vale Se mete en el edificio Ok Hay un camión Hay un camión ¿Ves? Esto es lo que me interesaba a mí Hay un camión Lo que te iba a decir No han renovado las licencias De nada Relacionado Con Metal Gear Solid 3 Yo lo dejo ahí Konami No ha renovado ninguna licencia De... De... De Metal Gear Solid 3 O sea que... Dudo mucho Que vaya a salir un remake De Metal Gear Solid 3 O un remaster Es que... No, eh Un remaster Imposible Porque no han renovado Las licencias Que licencias Las licencias De todo lo que sale En el juego No están renovadas No las tienen Toda la música La comida Todo lo que sale Nada No han renovado nada Con el 1 No tienen ese problema Porque... El 1 no tiene El 1 no tiene Nada Licenciado Que yo recuerde Ah, muy bien Igual lo añaden Las marcas Yo lo siento Yo con Metal Gear Estoy muy cansado ya En el sentido De que no espero Nada De Konami Nada Y el remake De Silent Hill 2 Veremos Porque la gente Que lo hace Uff Blober Team Y me gustó El de Medium Pero es una castaña Que me gustase No quiere decir Que fuese un buen juego El de Medium Es una castaña Que flipas Bluepoint No lo está haciendo Bluepoint De hecho Hoy va a anunciar Un nuevo AAA No un remake Ni un remaster No, no Bluepoint Ha hecho su propio juego Mucho ojito Con Bluepoint Bungie También va a anunciar Un nuevo AAA Que me interesa Porque esa puta gente Solo sabe hacer Juegos del espacio Entonces Me interesa muchísimo Que si diesen El salto Algo nuevo También me molaría Mucho No sé Hoy El de Last of Us Online Algo de Lobezno También vamos a ver Ahí hay cositas Hay cositas Hoy Meta a Villar Vale Sefri Que si Que si Que si Tu Ten fe Yo no sabía Que íbamos a caer acá Tuve fe Joder hermano Que pesados Podría haber hecho eso Y ya está Como era un 100 Que mola Play 4 Bueno es que Si no la quemas tu Se va a quemar Se va a quemar Ella sola Tranquilo Yo no Yo no lo veo Esperando nada De Metal Gear Que oye Ojalá Me harían muy Me harían muy feliz Pero Tengo que esquivarlas Me van a ma- Hostia puta Tengo queД Ko No he Sería muy feliz Tengo que Tengo que Allí Tengo que Bueno, pues a llamar Ponte la posición del enemigo Imagina que eres el... Vale, que sí, venga Sois de mucha ayuda a todos La verdad Dios mío ¿Master? No Son una banda de inútiles Todos, te lo juro, eh ¿Veis por qué no tengo el... Como el de esto De usar el codec en este juego? Porque es que no te ayuda, no te dice nada ¡Ojo! Bueno, eso parece ser El muy venenosos hamsters de Zanziba En el mundo hay 1183 Especies diferentes de ratones Grande Jacob Los hamsters son roedores y pertenecen a la familia de los ratones Crecen hasta alcanzar aproximadamente 25 o 28 centímetros de largo Y se les encuentra en el norte de Eurasia y en Irak Esa variedad probablemente fue cruzada para servir como mascota casera Los ratones caseros son criaturas muy cautelosas No saldrán de sus nidos mientras haya seres humanos por los alrededores Su comida favorita es el queso ¡Eso es! ¡Queso! ¿Puedes usar queso como cebo? ¿Tienes alguno contigo? ¡Qué pena que no estás aquí! Acabo de pedir una pizza para mí Cambio y fuera ¡Queso! ¡Queso! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? No sé qué hacer Tengo queso Esta ración tiene queso Tengo un cacharro ¿Cómo? ¿Cómo es un cacharro? ¿Qué necesito algo más? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo uso? No sé cómo usarlo O sea, estoy pulsando el cuadrado Pero no me deja usarlo No es aquí dentro, ¿verdad? Tengo que usarlo fuera Aquí, a lo mejor Para que salgan ¡No! ¡Hostia puta, hermano! ¡Pero es muy difícil! ¡Hostias! ¡Es que son muchas! ¿Y luego tengo que volver a salir? ¿Estamos locos? Dime que las puedo matar ¿Las podré matar o algo, no? ¡Madre de Dios! Porque esta vez no me ha pedido Tengo que llamar a Jacob Si no, no me deja Vale ¿Qué? ¿Deja de llamar? ¡No quiero llamar! ¿Por qué estás llamando todo el rato? ¿Pero por qué no me deja ahora? Ahora ¡Ahora! Vale ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¿Y ahora qué hago con el cartucho? Tengo que abrirlo, ¿no? Dentro había un microfilm El cartucho de juego que dejó el Dr. Marf El microfilm de Eilix está oculto dentro del mismo Vale ¡Snake! Snake nunca permitirá Que te... ¿Qué ponía? ¡Le usa la Metal Gear! Tengo un último regalo Para mi hija Helen Te diré cómo destruirlo No pude reconciliar al este diálogo Tío, ¿por qué se salta el diálogo solo? Debes hacer esto por Helen La hija que dejé atrás ¿Cómo destruyo Metal Gear? El plintaje es mal delgado en las... ¿Por qué se saltan los diálogos? Tío, me saca... Hay cosas que me sacan de quicio, ¿eh? Te lo juro No puedo Esto es el final Esto es el final ya ¡Míralo! El delirio final de un viejo senil, Snake No hay forma de destruir este Metal Gear ¿Fox? ¿Dónde estás? No le estoy dando yo No, 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 no No, un cipote No le estaba dando yo Te callas la puta boca Que no tenía ni las manos en los botones Está todo cerrado Me sorprende que esta Este cerrada ¿Qué hay ahí? ¡Ah, qué cabrones! O sea, la de la izquierda no puedo ir De ninguna forma Se viene Se viene Se viene Yo me voy tomando forma ¿Es que es tu vida? ¡Metal Gear! Snake, yo no soy el mismo que era antes Ni tampoco lo es Metal Gear Esto es genial Es lo que es el miedo de verdad ¡Prepárate a saborear la derrota! ¡Adiós! ¡Chupala, hermano! Me lo tanqueo, ¿eh? ¡Chupala! ¡Me lo tanqueo, eh! Snake y el cartucho me pertenece Arde en el infierno Me quemo Me quemo Me quemo Snake, tus cosas se están quemando Arroja tus armas Equipo, rápido ¡Usa el botón círculo! ¿Qué más? ¡No puedo hacer nada! ¿Por qué no puedo salir? ¿Qué más cero? ¿Qué más... ¿Todo? ¡No puedo tirar los ratones! Ya está Dios Se viene Ha pasado el tiempo, Snake Aquí estamos De vuelta en el campo minado ¿Qué te parece un combate Cuerpo a cuerpo? Mierda, he salto a un diálogo Los dos grandes rivales En Foxhound He estado esperando este momento Durante largo tiempo ¡Hostia, qué razonada! Golpes Va a comer Va sukeardic este tío, eh Grey Fox Nombre verdadero Frank Jaeger Antiguo miembro de Foxhound Fue el último hombre Que ostentó el título de Fox En la era de Big Boss Condecorado cinco veces Sí Sé todo acerca Sé todo eso acerca De lo bueno que es Mejor que todos los demás Luché con él Es un cazador de sangre fría Nunca deja su presa escape Todos en la unidad Le respetaban Le admiraban Puede que sea así, Snake Pero ¿sabes algo de su pasado? Esto podría ayudarte Diez años atrás En los círculos mercenarios Le conocíamos como cazador Eso es lo que significa Jaeger en alemán En aquella época Él tenía una relación Con una mujer Del bloque oriental Él trató de que ella Saltara la valla Pero todo fracasó Naomi, supongo, ¿no? Aparentemente Occidente No estaba interesado en ella Ahí fue cuando Frank Comenzó a odiar a los políticos ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ah, pues era Gustava Yo qué sé, tío Ella era una patinadora olímpica Su nombre era Gustava Hefner Una mujer realmente refinada Como una estrella de cine Gustava Snake, si logras derrotar a Fox Les diré a todos Que Solid Snake Es el mejor mercenario del mundo Cambio y fuera Yo con las minas Vale ¡Suscríbete! 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 No como ह estado ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Mierda! GG Snake, parece que ha llegado la hora de entregar el título de Fox Fox, ¿por qué? Yo no soy como tú, Snake Mi situación es más complicada Big Boss podría haber sido simplemente Otro oficial superior, pero él salvó mi vida dos veces Eso fue antes de que me uniera A la unidad La primera vez, yo, que soy medio vietnamita Vivía en Vietnam, después de la guerra Los que no éramos vietnamitas puros Fuimos enviados a campos de trabajo forzado Él me salvó de ese infierno en vida Al igual que salvó a todos los niños aquí Bueno, quitando a todos los que he matado La segunda vez fue en Mozambique Me estaban torturando por ser el soldado del Renamo Y él volvió a salvarme Me habían cortado las orejas y la nariz ¿Y esa es tu idea de devolverle el favor? No, no has entendido Odio la guerra, igual que todos los chicos de aquí Pero la necesito La guerra es todo lo que conocemos No podemos vivir en un mundo normal Necesitamos el campo de batalla para sobrevivir Big Boss nos da un lugar en el que luchar El conflicto está en nuestra sangre No podemos negarlo Nací en el campo de batalla y moriré en el campo de batalla Hacer feliz a la gente Hacer feliz a una mujer Es algo que nunca podré hacer Voy a hacer un comentario ¿Quieres decir Que tienes la picha con... Perdón Supongo que siempre fue mi destino morir en acción Descansa tranquilo, Fox Juro que no me convertiré en alguien como tú Coño, es una copia El 1 O sea que el admirador en el 1 En el solid 1 También es Grey Fox Que bonito GG Y ahora Veis Snake por aquí Veis ese puntito ahí arriba Es Big Medic No, que digo Este es Big Boss Es verdad Este es Big Boss Que cojones ¿Big Boss? ¿Estás vivo? Snake Bienvenido a Zanzibarland Sabía que regresarías a mí Pide deshacerme de las pesadillas Que ha tenido durante los últimos 3 años Las pesadillas Nunca se van, Snake Una vez que has estado en el campo de batalla Saboreando la emoción La tensión Todo eso se vuelve parte de ti Una vez que has despertado al guerrero que llevas dentro Nunca vuelve a dormirse Quieres siempre más tensión Más emoción Como un mercenario Diría que ya te has dado cuenta de eso No os interesa para nada el poder o el dinero Ni incluso el sexo Lo único que satisface vuestras ansias es guerra Todo lo que he hecho es daros un lugar para ello Os he dado una razón para vivir Big Boss Big Boss Nunca hubiera pensado que fueras un hipócrita tan redomado Viste a esos niños, ¿no es cierto? Cada uno es una víctima de una guerra en algún lugar del mundo Y serán unos soldados excelentes en la próxima guerra Comienza una guerra, viva sus llamas Crea víctimas Entonces las salva, las entrena Y vuelve a alimentar con ellas los campos de batalla Es un sistema con una lógica perfecta En este mundo nuestro los conflictos nunca terminan Ni tampoco nuestro propósito Nuestra razón de existir Entonces hay abundancia de oportunidades de trabajo ¿Es eso lo que quieres decir? En el campo de batalla tú y yo somos artículos valiosos Pero de regreso a casa no somos más que un lastre Si somos afortunados podemos llamar la atención De algunos periodistas de un tabloide barato Tú y yo estamos condenados a permanecer aquí Hasta que muramos como perros en el campo de batalla Bueno que sí, venga Que me la chupes Big balls Venga Big balls las que me vas a chupar Venga No, 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 no ¡Hostia! Que tengo que ir looteándolo todo Vale, vale, vamos probando ¡Ajá! 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 ¡Ja, ja! ¡Que no me pillas aquí! ¡Chúpala, tonto! ¡Hermano, qué decepcionado! ¡Hermano, que me estaba contando su puta vida! ¡Que se calle y se muera ya! Realmente se ha puesto a contarme su putísima vida No me importa, ya me la sé ¡Hostia! Que sí, la mejor conversación del juego, que sí ¡No! ¡No! Ese free, ¿no querías que leyesen la conversación? Venga, crack ¿Ahora qué? Zad, lo he hecho a posta para leerla Como has dicho que es una conversación de puta madre y tal Pues voy a leerla, tío ¡Big Bones! Solo me queda una pelea Para liberarme de a mí mismo, de tus garras Para liberarme de estas pesadillas, Big Bones Te derrotaré No importa quién gana aquí Nuestra lucha continuará El perdedor será liberado del campo de batalla Y el ganador permanecerá Y el superviviente vivirá el resto de sus días como un soldado No tiene por qué ser así Yo no soy como tú Yo amo la vida Muy bien, Snake Te liberaré de tus penas Como tu antiguo comandante te haré un último favor Y pondré fin a tu miseria No necesito más favores tuyos ¿De verdad? ¿Y cómo piensas derrotarme en tus condiciones? Sin armas Nunca te rindas Pelea hasta el final Piensa siempre que triunfarás Incluso cuando las posibilidades estén contra ti Estas son tus palabras Confía hasta el final Las posibilidades son infinitas Remake de Metal Gear Solid 3 Hasta yo me equivoco de vez en cuando Snake Esta será nuestra batalla final Terminemos con esto de una vez por todas ¡Wow! Me he perdido un diálogo increíble Sefri Sí, ¿eh? Hostia, cabrón Menos mal que me has dicho que me lo lea Porque... Joder Me he perdido una pieza de lore Bueno, me ha contado su puta vida No me ha dicho nada Realmente no me ha dicho nada ¡Fuck! Realmente me has hecho pensar Que me había saltado algo importante Y no me ha dicho una puta mierda ¡Hijo de puta! Te has saltado las partes Perdona, lo he saltado hasta donde he dejado de leer antes Me he leído la conversación entera No me he saltado nada ¿Qué coño? ¿Será esta? Vale Ahiste ¿Alguien? ¿Alguna? 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 Eh, cuidado Aún no he terminado Eh, me falta algo Me falta algo, me falta algo El spray, hermano ¿Cómo entro? No puedo El spray El spray, el spray No sé qué hacer Aquí Cuidado Vale, la cinco Pon el culo de la cinco, crack Se viene Desodorante Un poco de cinta Let's fucking go Hostia, me humilla Me humilla Me humilla Mierda Otra vez Otra vez hacerlo Todo Tío No se puede cancelar El ataque Una vez lo empiezas Oh, Dios Quita mucho El puto viejo Hostia Qué coñazo Tío Que sí Que sí Que sí Que sí Que solo hay un sitio Para un Big Ball Y un Snake Venga Ya está Me cago en Dios Me ha jodido eso No se puede cancelar El ataque Así que ya sé Lo que voy a hacer ¿Quieres jugar cerdo? Jugamos cerdo Como le gusta al Kiko Sex Hostia Ya está Es que mira lo que quita, tío Qué locura Mierda Es la del final Me cago en Dios Qué asco Media vida Fuera Vale Vale, sé lo que hacer No Esta Tres Me la agarra del revés Eh Cuatro Cuidado Vale Que me fa No, esto es el final Que viene Se viene Ahora sí No, esto es el final ¡Suscríbete! ¿Perdón? Me muero Cúrate, cúrate que me muero Que me humilla, me está humillando Madre mía, madre mía, como me ha puesto en un momento ¡Chúpala! 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 ¡Dos! ¿Esao lo haces? ¡Suché a Dick! ¡Perdona! ¡No! 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 ¡Digi! ¡Vamos! El juego que empieza, el juego que acabo Menos el Jedi Fallen Order Que no Silent Hill 3 El Silent Hill 3 no lo he dropeado Oficialmente Y no lo digo en coña Sigue estando ahí ¡Alto Snake! Está bien, soy yo Snake ¿Joli? ¿Te asusté? Vaya, estuvo cerca Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Vaya, se me ha salto un diálogo ¡Uf! Ese uniforme apretaba mucho el pecho Ahora me siento mucho mejor Toma, le robé este arma al enemigo, te la doy Sí, puedo ver que eso es difícil Para que lo use una mujer ¿Pero este machismo de manual? ¡Factores! ¡Que viene el otro! ¡Espera! Imagínate que está hablando de su... De su pene En plan... Cuidado, Oli Esa es demasiado grande Para que lo use una mujer ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios, Snake! ¡Eso no fue gracioso! ¿El qué? ¡Oh! Llamó a un taxi Y el comentario de mierda De ese arma es muy grande Para ti ¿Eres una mujer? Hermana, date cuenta Snake es un puto cant Pasajeros Solo una Rubia Que era una cara preciosa Este señor es increíble Es increíble este señor GG GG Por favor, un remake Mi modelo a seguir GG Parece un sueño Dios santo Que casposo todo, tío Tenemos que... Correr Snake, eso es una proposición A verlas ¡Dios, cómo corre! ¡Estoy venido! ¡Dios, home! ¡Adiós, Holy! Eh... ¿Es una trampa? ¡Ostia, qué temazo, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Fran! 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 ¿Por qué demonios tardas tanto? Vamos a estar aquí hasta la navidad Aquí Charlie, estoy a 10 kilómetros del punto de reunión Resiste otro poquito, cambio y fuera ¡Joder, haz algo! ¡Maldición, no me quedan balas! ¡Stake! Perdón Ya paro ¡Ay! ¡Charlie, llegas retrasado! Muy bien, muy bien Y encima dices que es tonto ¿Crees que ganemos a casa a tiempo para la navidad? Snake, estaremos en casa a tiempo para cenar Entonces vamos, estoy ansioso por una cena ¿Puedes? No le he dado a nada No le he dado a nada ¿Puedes no saltarme los putos diálogos cuando hay salseo? Por favor ¿Puedes? GG Lo acabamos Ahora es Next Revenge No En todo caso el Ghostbubble Pero lo dudo Gente, disfruten de tremendo temardo Y de los credits Voy a ponerle de comer a los gatetes Y vuelvo para despedir y esas mierdas Vengo ya ¡Así! ¡Salir! Salir! Ay, disappeared Ojalá ¡ mr. ¡Venga! ¡Silí! ¡ burná! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Justo para el final! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Jaime Metal Gear Dick Que guapo Incluso reutilizaron este arte Para el Metal Gear Solid 1 Que chulo Dificultad original 5 horas que han sido mas Lo que pasa es que como cuando mueres No te cuenta el tiempo He usado 23 relaciones He matado a 371 personas Me han visto 123 veces He muerto 23 veces Y he guardado 4 Nombre en clave Zebra GG 123 Facilito crack GG A ver A ver a ver Reglas generales El PvP esta permitido Pero sin ponerse tontitos Haciendo Spawn Kill Y esas mierdas No se permite robar Entrar Shut the fuck up Vamos a ver Vamos a ver Esto nos interesa a todos Esto nos interesa a todos Cuidado Cuidado Voy a leer las reglas Que ha propuesto Kiko Obviamente esta todo sujeto A cambio Que acaba de pasar Que cojones Un momento Que se me ha bogeado esto Que va a leer Si me imagino Que habrás metido Me imagino Que habrás metido Alguna mierda Me imagino Que si Vale Vale A ver Reglas generales Del servidor El PvP esta permitido Pero sin ponerse tontitos Bajaos los tonitos Cracks Haciendo Spawn Kill Y esas mierdas No se permite robar Entrar en casas ajenas O recolectar huertos Que no sean tuyos No modifiques Ni dañes Construcciones Que no sean tuyas Sin permiso Usa un lenguaje Correcto y educado Respeta a los demás Bueno osea Vale Y evita los insultos Ofensas Y faltas de respeto Además de cuidar Tu ortografía Cuida el entorno natural No destruyas Mobs Spawners Generadores Estructuras naturales Como poblados O fortalezas Ni dejes árboles A medio talar Dime que no has hecho esto Con ChatGPT Porque es que tiene Toda la pinta Evita tener Muchas entidades En muy poco espacio Objetos en el suelo Animales O mobs Evita crear Circuitos enormes De redstone Que se actualicen Constantemente Puedes construir Donde quieras Siempre que no molestes Acercándote demasiado A otros proyectos O usuarios Que no quieran vecinos Y tampoco construir A tomar por culo Super bestia Eso es muy importante Lo de no irse Muy muy lejos A no ser que sea Para encontrar Un spawner concreto O un spawn chunco O algo así Porque contra más lejos Te vas Más mundo carga Más ram gasta Y peor va todo Osea que Eso Muy a tener en cuenta Las bromitas Y troleos Que sean un poco sensatos Y no bombardentos Remolinos enteros Ya me entendéis Vale Con respecto a la zona central Se utilizará El spawn point del mapa Como zona central Y neutral del mapa Es recomendable Que cuando tengáis Vuestras casas ya hechas Conectéis vía nether Con la zona central Para ir rápido A las zonas Las gragas automáticas O de experiencia Vendedores Etcétera Cualquier chino farmeada Que se os ocurra Es pública Y la puede utilizar Todo el mundo Así que es recomendable Conectarla también Con la zona central La zona central Intentemos entre todos Tenerla medio bonica Y decorarla A ver Y bueno Que cuando estemos conectados En el servidor Que estemos por el servidor De Discord Y tal Aunque sea en el autismo Pero bueno Eso ya cada uno Su libre albedrío A ver Respecto a ese último punto Yo pienso Que se puede estar En el server Haciendo mierdas Aunque no se esté En En el servidor De Discord En plan Yo creo que no necesariamente Hace falta estar siempre En el servidor de Discord En voz En voz O sea Todo el que entre en el server Tiene que estar En el servidor de Discord Eso sí Pero pienso Que no es necesario Que no Que no esté todo el mundo Por el chat de voz Si Coordenadas y tal Hay algún canal Coordenadas Importante Vale Está todo creado Está todo creado Perfecto 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 Has pensado en todo Has pensado en todo Pues nada gente Ahí quedan dichas Por cierto La Dani Aunque ya termino Pero Pues ahí quedan dichas Todas las Todas las normas No tardaremos mucho En empezar con el Servidor de Minecraft Yo creo que Para después del Viaja Jaen Yo creo que lo empezaremos Justo ahí La semana que viene Yo juego a mis mierdas Algún stream De Sea of Thieves Y poco más Porque la semana que viene O antes Yo creo que antes Difícil Porque yo La semana que viene Me gustaría Ya que termina el Metal Gear A lo mejor Pasarme el COD Y algún stream De Sea of Thieves Jueves y Viernes Ya no puedo Streamear Porque ya no estoy aquí Así que solo tendría Lunes, martes Y miércoles Y ya el resto de días Estoy Es que es eso Y al acabar el Dead Island Lo abro Vale Yo la semana que viene No creo que juegue Al menos en stream Yo en stream Ya empezaré a jugar Después de Después del viaje Después del viaje De moros y cristianos Y tal Pero eso Que empezará a haber Streams de Minecraft Otra vez Después de un par de años Que creo que fue Cuando lo streameé Con Dylan No, es verdad Fue hace un año Que hice la serie Esta hardcore Que me estampé brutalmente Yo en stream Hasta después del viaje No creo que lo streame En fin, gente Que mañana con suerte Nos vemos por aquí Me gustaría aprovechar Lo que queda de semana Para Para ir jugando Cositas y tal Mañana muy probablemente Toque Sea of Thieves Si Gerai y Sefi Están disponibles Jugaremos al Sea of Thieves Eh Y pues eso Eh Pásenlo bien Cuídense Me van agüita No os perdáis El Showcase de Playstation Esta noche a las 10 Si sois de Españita Y poco más Mañana si es en stream Comentamos lo que hayan anunciado Vale, gente Un besito Chao Adiós